Vuelvo otra vez a decirle a ustedes, de todas las cosas que salen en WhatsApp, en las redes sociales, si usted quiere volverse más inteligente, y eso está, lo dice muchísimo famoso, trate de coger las cosas con duda, no le ponga tanta fe a esas cosas que salen en las redes sociales, que hay gente que salen por ahí y repiten a rajatabla las cosas que salen en las redes sociales. Todo lo que sale en las redes sociales, incluyendo la prensa a nivel mundial, hace que el mundo hoy esté altamente confundido con las informaciones. Con el caso de los países árabes, con el caso de los musulmanes, con el caso del término talibán, con el término el islam, el coral, el corán, déjame ver, Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Sí, nuestro, ¿con quién tengo el honor? Desde Cotuí. Oye, Manolo, lo que te voy a decir a ti, no soy de Cotuí, tú lo sabes que no. Tú sabes la mejor época que vivió Haití, en la dictadura de Papadó, de Duvalier, la mejor época. Tú sabes quién le quiso poner freno y se lo puso por un tiempo a la frontera. Oye, ese que tú mencionaste ahí, Trujillo. Oíste, lo que sucede es que nos hemos pegado a una democracia para hacer todo lo que tú quieras hacer y lo que yo quiera hacer y que a nadie le importe. Aquí hay 50.000 leyes y aquí no se respeta ninguna ley en este país. Pero ese no es el tema. Yo te voy a decir algo más concreto. No llénemos para allá, para... Porque tú estás yendo muy lejos, a Medio Oriente, esos países por ahí. Aunque estamos cerca, por la misma comunicación, la tecnología. Yo te quiero decir algo concreto de este pueblo. Si es que se puede llamar pueblo. Aquí veo que la gente vive muy despreocupado de lo que debiéramos preocuparnos. Porque parece que caminamos, tenemos vehículos y quizás muchos le dan la gasolina y le pagan piezas de vehículos. Pero no todos tenemos la suerte. El costo de un vehículo en este pueblo sale muy caro. Porque esto es una basura de ciudad. ¿Tú te crees que ese accidente que pasó en Guise ahí, que se tuvieron a matar, hay muchísimas personas, debió haber sucedido? ¿Qué hace una patana a las 4 de la mañana en una ciudad, en una pista? ¿Qué hace escondiendo azúcar? Porque de eso aquí es que viven los empresarios. De andar escondiendo la cosa, guardando como la hormiga, para aprovechar precio. Para subir de precio. Mira cómo tienen este Antonio Guzmán Fernández aquí. Que aquí se cree que es verdad que esto sirve para acá. Lo que son esos almacenes y esos supermercados. Tienen esto, o sea, un desastre, un tollo. Que aquí no hay hora de que tú puedas salir de una emergencia. Porque no llega la hora que tú quieres llegar. Yo vivo aquí en Campo Fernández. Que en horas normales debería llegar en 5 minutos a la ciudad. Y yo me tomo hasta 40 minutos y 38 minutos para llegar al centro de la ciudad. Y aquí nadie le está dando mente a eso. Eso ahí de Guisa, frente a ese hospital. Eso es una desgracia. Esa carretera está malísima. Malísima está eso ahí. Pero aquí lo que estamos hablando de otra cosa, Manolo. Bueno, escúchame, este es un tema importante para nosotros aquí. En cualquier ciudad que tú te muevas, tú no ves lo que vensan a un nacico de Manco Río. ¿Tú entiendes? Porque ahí en Guisa hay unos gentes que venden puertos y venden cosas. Se paran una gente a comer, que comen de todo. O hasta un cojodorilo que tú le piques. No hay murciélago ni de los perros. Que tú se lo piques y se lo comen. Ahí. Y esa gente paran unos camiones. Y cuando tú vas o vienes, te dejan un carril, un carril por ahí. Entonces tú no puedes, ahí pocas cosas pasan y nada. Lo que sucede, hermano mío, no es que estoy hablando de otra cosa. Es que si este pueblo no hace conciencia, no le cambia el cerebro, no hace una educación más fortalecida, lo que usted dice no lo interpretan. El pueblo no lo interpreta porque no hay conciencia. ¿Por qué los gatos ni los perros interpretan eso? Porque no tienen conciencia. Y hay seres humanos que por falta de conciencia se comparan con una piedra o con un gato. La inquietud que usted dice, hay que tener conciencia. Y para tener conciencia, tenemos que hablar de todo. Para poder tener formación y tener la percepción de lo que usted dice. Usted dice eso porque tiene una base de formación. Si no la tuviera, tampoco lo viera. Así de sencillo. Entonces le decía a ustedes que vean este video para que se den cuenta que esos países árabes, Estados Unidos se encargó de clasificar que los árabes se dividen en los malos y los muy malos. Que los talibanes todos son asesinos. Que el Islam es una religión para hacer la guerra. Y ustedes en este video van a ver que en los países árabes hay gente que practican el Islam sin el terrorismo. Hay talibanes que no todos son agresivos. Hay gente de Afganistán que no todos son violentos. Entonces, nos han pintado a nosotros que todo el que tiene una barba y un faldón ya lo creemos que es un talibán. Que es un tipo raro, que hay que salir huyendo cuando uno lo vea. Pero fue Estados Unidos que lo organizó, hizo la campaña para que uno le tuviera el terror y poder Estados Unidos justificar todos los errores que cometió Estados Unidos en los países árabes. Sencillamente porque Estados Unidos no fue a los países árabes a hacer ayuda humanitaria sino a ver cómo poseía las riquezas que tienen los países árabes. Sencillamente por eso se movió Estados Unidos. Así que vayan haciendo conciencia que no todos los árabes son malos, no todos los talibanes son males, no todo el Islam tiene que ver con guerra, ni el libro sagrado de Mahoma. No todos los mahometanos, los musulmanes, aman la guerra. También hay musulmanes que aman la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!